Comienza la Copa de Clubes Campeones en el Estadio Municipal de Porvenir para los Equipos Sanduceros el próximo domingo a las 15 y 30 por Primera División de la Copa. 18 de julio recibe al Atlético Bellavista. Trabajaron ambos con dificultades lógicamente por la situación de las inclemencias del tiempo. Pero habrá que ver cómo llegan a esta instancia. Pero a 18 le vino bien, digo, porque habíamos hecho poco fútbol. La parte física es impecable, sabían que lo de Milton es impecable. ¿Está bien físicamente, Daniel? Sí, yo pienso que sí. Nos falta el fútbol y que te da la tónica, ¿no? La física y el fútbol van de la mano. Entonces la parte física es muy buena. Por su lado, el técnico del Atlético Bellavista comentó... La cancha, por su estado en la que está, nos permitió entrar en la semana, algunos minutos siempre a hacer fútbol. No es lo ideal, pero bueno, creo que también nos afectó un poco a todos, ¿no? Es decir, no es un consuelo, pero nosotros tenemos que hacer lo que podemos, ¿no?